Listo, tenemos a Sefer Ensharei Kedushah, parte 2, capítulo 7, dice sobre el tema de comerciar con honestidad, ya que se habló en el capítulo 5 que había del engaño. Ver allí también debes saber que el inicio del juicio a que someten a cada persona cuando fallece, se trata sobre, y le van a preguntar en el día de juicio, ¿Has comerciado con honestidad? Esto está en el tratado de Shabbat 31a. La caridad, o sea, la sedacá, fue tratada en el libro de Ishiyahu 58.79, dice, comparte tu pan con el hambriento, y dice aquí, entonces clamarás a Hashem, y Él te responderá, te salvará y dirá, aquí estoy, también se dijo en Devarim 15.10. Por esta razón te bendecirá Hashem, hablando de dar comida a los hambrientos, hablar de comerciar con honestidad, y también en Mishle 21.14 dice, donar con discreción aplica la ira, la caridad libra de la muerte. También está escrito en Tejilim 112.3, y si un mérito perdura por siempre, perdón, y su mérito perdurará para siempre, la persona que hace esto. Ningún pecado puede apagar el fuego de este precepto como lo hacen con otros. Otorga vida a quien la practica, tal como se relata sobre el justo Binyamin en las enseñanzas de nuestro Sanjamín, de bendita memoria, en el tratado de Bababatra 11a. Para respetar el Shabbat, he sabido que el valor del Shabbat es comparado al total del resto de toda la Torah, tal como explicamos al principio de este capítulo que habla sobre el Shabbat, dice en Ishiya 58.13.14, si apartáis tu pie, si apartáis tu pie a causa de Shabbat y proclamas el Shabbat como deleite, te haré cabalgar sobre las mesas de la tierra y te alimentaré con la heredencia de Yacotu Patiarkam. Existe un relato sobre Joseph, el amante de Shabbat, quien se apoderó de toda la fortuna de un gentil. ¿Qué refleja esto y qué decimos en el tratado de Shabbat 119a? Se encuentra sobre una persona que solía comer en una mesa de oro, que solo podía ser levantada por 16 personas a la vez, y sobre la que se encontraban los mejores manjares, habido desde los seis días de la creación. Le pregunté, le pregunté, le pregunté mi hijo, ¿cómo has conseguido toda esta opulencia? Me respondió, yo era un carnicero, y cuando degollaba, un bello animal decía, esta es para Shabbat. Dijeron, nuestros ejemplos de bendita memoria, los ricos que vienen fuera de la tierra de Israel, ¿con qué mérito obtuvieron sus riquezas? Pon honrar el Shabbat. Muy importante que nosotros como judíos no dejemos las cosas de última. Yo tengo gente ayer llegando ayer, a las 10 de la noche, Rabino, por favor, dame cuatro o seis cajas de matzah. Y le digo, sorry, my friend. Ya no hay más cajas de matzah, solamente hay dos, le di dos, ya no hay más. Entonces, y se ponen todos frustrados y tal, y yo le digo, come on. ¿Por qué ustedes dejan para navidad si empezaban en el 6 de enero? Digo, 6 de noviembre. ¿Sí? Y para pesa que entonces si un día antes, come on. O sea, ¿qué te pasa? Aprende, no lo vuelva a suceder. Vayan, coman pedacitos. ¿Sí? Yo le digo, ¿cómo ponen las cosas de Hashem de últimas? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero bueno, así vamos aprendiendo todos, ¿no? Incluso uno también, de muchas cosas, uno aprendió en el pasado. Pero ahí está. Honrar, anticipar. Esto es para Shabbat. Esta casa es para Shabbat. Este vino es para Shabbat. Esta comida es para Shabbat. Esta ropa es para Shabbat. Enfocarse en Shabbat. Necesitamos siempre estar enfocados y toda la semana que es Shabbat. Y dice también en Shareke Dushat 2, capítulo 7. Circuncidiar a un hijo. Pero, si quien está obligado lo hace, ya aclaramos que se gozará de una gran recompensa infinita. Cuanto más aquel que introduce a su hijo bajo las alas del Shekinah, pues su obligación es mayor que la de cualquier otro. Hacer el bien a su prójimo. Visitar enfermos. Hacer las pases entre personas. Y invitar a huéspedes. Son de la cosa que uno come sus frutos en este mundo. Mientras que el capital le queda intacto para el mundo veniero. Aquel que se afana en el estudio de la Torah. Se afana, no estudia. Se afana. En el estudio de la Torah. Y quien practica la benevolencia. Sobre ellos se dice, Hagadosh Beruhu. Lo considero como si me hubiese rescatado a mí y a mis hijos de los otros pueblos. Esta es lo que caracteriza a Abraham, tal como está escrito en Mijad 7.20. Concede verdad a Jacob y bondad a Abraham. También se dijo en Mishle 21.21. El que persigue la justicia y la bondad hallará vida, justicia y honor. ¿Escucharon? El que persigue justicia y bondad hallará vida, justicia y honor. Y a Baje que procedía de la casa de Elín por dedicarse a proporcionar obras del bien. Le concedieron 20 años más de vida a su rab. En el tratado de Bellamot 105a, dice. Además, los salvan del juicio del infernal y de sentir los sufrimientos propios de la sepultura. Tal como se mencionó en el capítulo 2. La persona que qué, que da sed acá. La persona que qué, que hace que introduce a su hijo en la Shekinah del estudio de la Torah. La persona que qué, que tiene huéspedes. La persona que qué, visita a los enfermos. La persona que qué, hace paz entre el, en su prójimo. Esa persona hace saber del juicio de Gainon. Y sentir. Y de sentir sufrimientos propios en la sepultura. O sea, sabrá el sufrimiento tal como se mencionó en el capítulo 2. Dos, fijar tiempos para estudiar Torah. Fue declarado también en el capítulo 5 cuando se habló de la frivolidad. Es bien sabido que el estudio de la Torah es tan importante como todos los demás preceptos a la vez. El comienzo del juicio celestial es, fíjate en tiempos para estudiar. O sea, una pregunta es, ¿cómo fueron tus comercios? La otra pregunta es, ¿fijaste tiempo para estudiar Torah? Ah, sí, ¿cuándo tenía tiempo ahí en el audio? No, tiempo fijo. O sea, este tiempo, este tiempo, sí. Depende de tu trabajo. Si trabajas mucho en la mañana, en la tarde, etc. En la noche, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, luchar, pero ten un tiempo fijo. Y le vas subiendo el tiempo fijo a estudiar Torah. Es el principio de una pelea, dice aquí, en tratado de Shema 31a. Veamos ahí y continuamos con el resto. Déjame ver. Ah, no. Déjame ver si hay más. Ok, y el Shema. El Shema antes de dormir, uno puede estar muy cansado y fallar el Shema antes de dormir. Sobre la recitación de Shema antes de dormir. Ya sabes que enseñaron nuestro ensalcamiento de memoria en tratado de Berajot 5a. Quien recita de Kiryat Shema antes de dormir, elimina varias decenas de miles de espíritus malignos que salen por las noches y sobre todo cuando el alma sube arriba. Tal como dice en Tejilim 149 5a. Los píos, los píos, píos, dice aquí. No, píos, así bien. Justos. Ah, los píos, ok. Los píos son los píos. Ok. Vamos a decirle como los impíos y los piadosos. Sí, sí. Ok, listo. Los piadosos se regocierán con honor. Cantarán sobre sus lechos. Enaltecerán al todoporoso a través de sus gargantas. Levántense después de la medianoche, además de considerarse entre aquellos que se lamentan por Sion. Si usted cree que tiene un montón de chingales alrededor, se siente que está pesado, se siente que se tropieza todo el tiempo, que se está cayendo en todo momento y piensa que está lleno de demonios y todo me está yendo mal. O me ataca mucho, o hay mucha prueba, hay mucha tentación. Una de las poquitas porcentajes que puede quitar es haciendo el Shema de noche, pero concentrado, ¿no? Concentrado. Y hacer el Shema, quítate hasta el chingales. Pero el peor enemigo es usted mismo. En aquel mismo tiempo se enluta y ruegue. Está hablando de las doce. Los que pueden lograr hacer trikunatot. De los que se enluta por el templo. Los que ruegan por él. Él dice aquí. Aquí hay personas también que se levantan en la mañana. Es como un león. Y además, se levanta como un león. Y se esmera por el estudio de la Torah. Ya dijeron esto de esa camina de bendita memoria. No hay mejor que entonar el cántico de la Torah por las noches. Sobre eso enseñaron nuestro sacramín de bendita memoria. En el tratado de Tamí 32b. Todo aquel que se dedica a estudiar Torah por las noches. Sé la presencia divina. Sé si tú afrenta él. Como está escrito en Lamentaciones de Ja 2.19. Levántate y canta por las noches. El rey David tuvo el mérito de vivir en ese mundo. En el mundo venidero, solo gracias a esto, está ahí como versa en Tejilin 119.62. A medianoche me levantaré para agradecerte. En todo y en el libro de Soar se relata la recompensa por cumplir este precepto. Es infinita. ¿Cuál? Estudiar a la noche. ¿Cuál? Levantarse a la noche a estudiar. Que es lo más duro. Especialmente en Bogotá tenemos nuestro Tikkun. ¿Por qué? Porque en Colombia hace frío y las cobijas son calientes. En la costa uno pues una sábana y ya y se levanta y todavía está caliente. Que es más rico, ¿no? Uno experimenta, pero entonces cada uno tiene su Tikkun. Su recompensa es infinita. O sea, no se imagina. No nos podemos imaginar. La recompensa que tendrá por estudiar de noche. Y por si fuera poco, se posa el Espíritu Sagrado, la Shekinah, sobre ti, sobre la persona que lo hace. Tal como se menciona allí en la Parashah de Shemot. Gracias por verlo. ¡Respecable! ¡Suscríbete! ¡Gracias!